Música ¡Y gana! Te arrebentaste Vale la pena la victoria ¡Eso, papi! ¿Lo viste ya? Con la maga ya Mira, ahora estamos hablando con el juego Eso sí es el fútbol, papi Hay un partido malo, un partido bueno No importa, papi Para eso estamos todos Cuando alguien falla, el otro equipo Vamos a dejarlo, papi Vamos, pues ¡Uno, dos, tres, ocho! Vamos, vamos, vamos Sabía que ibas a ganar Qué potencia con la que te tiras Sabía que ibas a ganar Si es que tiene que ver Eso, eso Estaba un gana reprimida ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos concentrar Vamos concentrar y aceptar Estamos d petites Nos enseñamos El marcador es 6 para famosos, 4 para contendientes. Por el equipo de famosos, Natalia Giraldo, 7 veces campeona mundial de patinaje de velocidad. Y por el equipo de contendientes, Paulina, crossfitera. ¿Listos? ¿Listos en 3, 2, 1? Se lanzan con fuerza. Atraviesan al mismo tiempo los honguitos iniciales. Entran al mismo tiempo también a la primera piscina. Es complicado salir de ahí, pero ellas lo hacen con determinación y facilidad. Paulina gana cierta ventaja entrando antes al puente de obstáculos, al pequeño laberinto. Se lanza primero la rebanadera, pero pisando de los calones va Natalia. Sale primero Paulina de la piscina de Lodo y atraviesa con facilidad los martillos. Natalia va detrás, no se deja y entra atrás de ella en la rastrera. Paulina va a preparar sus primeros tiros. Natalia llega segundos después. Agarra sus proyectiles, los prepara para su lanzamiento. Paulina está lista para el primero de ellos. Besos mentimos. Lanza, ambas lanzan. Ambas tumbas. Natalia lanza, segundo el tiro y acierta. Paulina también. Natalia tiene cinco pines de pie. Paulina tiene tres de pie y tres. Pero en la zona blanca de lanzamiento tendrá que acercarse para ponerlos de pie. Natalia se concentra. Lanza. Tumba uno, pero queda dentro de la zona. No cuenta. Tumba tres de golpe, quedándole solo uno. Paulina tiene tres de pie y tres de pie. Y dos, con la zona blanca de lanzamiento. Natalia lanza y tumba su último fin. Dándole un punto más al equipo de famosos. Siete para famosos, cuatro para contendientes. ¡Eso! 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 ¡Siete! ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, más, más! Llegaste, llegaste con mucho tiempo. Sí. Pero ahí tenías que... Llegó sobra fuerza. ¡Oh, yo me calmé, pero... ¡No, con fuerza! ¡Ah! Aquí te faltan fuerza en los brazos. ¡Me falta! Sí. ¡Vamos, la come! 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 La clave está aquí, la clave es respirar. No se desesperen. Sin el que no tumben, paren un momentico. Que se desesperen los otros, no nosotros. Así es. ¡Respirar! Ya no veo nada dentro. ¿Será que se ha por dentro de mi? ¡Vamos, la come! 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 ¡Ya es tuyo, ya es tuyo! No, si está limpio nada más. Estoy quitado. Tranquila. Entonces, eso. ¡Vamos, la come! 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 El estatus actual es el siguiente. El marcador se encuentra en 7 puntos para famosos y 4 para contendientes.